Hola, buenas tardes, otra vez estamos aquí en UCA Medios, estupendamente. Hoy además vengo con una de mis plantas favoritas. Fíjense si serán favoritas este árbol, porque es un árbol realmente el que les voy a presentar hoy, que fue del que hice mi tesina en asesoría de herbolaria avanzada allá en Chapingo. Teníamos que hacer una tesina monográfica de una planta mexicana y yo elegí el tepozán. Que es del que vamos a hablar hoy. Porque además, aquí en Querétaro tenemos tepozán para aventar para arriba. Fíjense que es que, ¿quién no ha ido por mil carreteras de acá de Querétaro hoy? Puente el tepozán, región el tepozán, todo se llama el tepozán. Yendo para San Joaquín uno llega, Puente el tepozán, Zona el tepozán, Pueblito el tepozán. ¿Por qué? Porque hay muchos tepozanes. Vamos a hablar de él. Aquí les tengo hoy. Este es mi tepozán. Recuerden, el tepozán es muy fácil de reconocer porque en vez de la hoja la parte de abajo es más blanquita que la parte de arriba. Entonces esto es algo que nos dice claramente cuándo es. Y hay varias floraciones. Pueden ser normalmente rosadas o blanquecinas. Bueno, vamos allá. Verán. El nombre científico del tepozán es Budelia. La Budelia puede ser cordata o americana o parviflora. Hay más, pero estas son las tres principales que vamos a ver por aquí, por Querétaro y por el resto del país, aunque hay algunas más. Es decir, hay algunos tepozanes que van a ser de hoja chiquita. Hay otros tepozanes que van a ser de hoja grande. Todas nos valen para lo que vamos a decir que es. Es de la familia de las localináceas. Bien. ¿Cuáles son las partes útiles? Las hojas. Las hojas con sus... Sobre todo con sus tallos. Fíjense que vamos a usar más las hojas, estos tronquitos, como es árbol, porque aquí no... Pero si tú lo ves así, silvestre, es un árbol grueso. No vamos a usar la corteza ni las ramas gruesas, sino los tallos, las hojas y la raíz. Principios activos. Principios activos, el tepozán sirve para tantas cosas, es tan útil para tantas cosas, por la cantidad de principios activos fuertes que tiene. Por ejemplo, saponinas. Saponinas, que cuando estudiamos los principios activos son estas, que viene de jabón, con las que se hacían jabón. Tiene saponinas. Tiene flavonoides. Flavonoides tiene, pero muchos flavonoides diferentes. Tiene iridioides glucósidos, que esto es muy importante para lo que sirve. Alcaloides, aceite esencial, resina. ¿Esto qué es lo que pasa? Fíjense. Les da características... Sus características son... En el sentido de para qué. Es un antiinflamatorio, pero de primer orden. Es un antioxidante, claro, por la cantidad de flavonoides que contiene. Es un antioxidante fuerte. Es un antihemorrágico también. Es un antibacteriano, es decir, es un antibiótico natural. Es un antibiótico y un antifúngico. Además, es un diurético. Estas saponinas que contiene le da mucho efecto diurético y, por ejemplo, mucho efecto también para vías respiratorias, porque las saponinas hacen expulsar lo que nuestro cuerpo no quiere hacia afuera. Bien, además, el Teposan es antitumoral. De hecho, está actualmente muy estudiado para cuestiones oncológicas. Entonces, se está viendo cómo se puede utilizar oncológicamente. Ya hemos hablado aquí algunas veces de las cuestiones oncológicas. Cuando hablamos de plantas antitumorales o que tienen propiedades oncológicas, esto no quiere decir que, sea cual sea el cáncer, en la fase que esté, tomas la planta. Esto yo siempre quiero dejar muy claro. Quiere decir que puede ser un coadyuvante o que puede ayudar, sobre todo en las primeras fases, para que todo quede muy clarito. Entonces, hemos dicho todas las cuestiones que tiene. También, fíjense, además de lo que hemos dicho, puede bajar azúcar. Es bastante interesante para bajar azúcar, porque además de que baja azúcar, protege bastante el riñón, que siempre cuando hay diabetes, el riñón tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, el Teposan es una planta que es para las dos cuestiones. Es una planta también que tiene propiedades hipnóticas. Entonces, si tenemos problemas para dormir, pues es una de las plantas, por ejemplo, con la lavanda, con la pasiflora, que también es hipnótica, la tila, la valeriana, el lúpulo. Todas estas plantas son hipnóticas. El Teposan también. Bueno, pues si no tenemos otra, pues con el Teposan. Pero si no, pues podemos hacer una mezclita. Bien, hemos dicho ya todo esto y es una buena planta para las infecciones dérmicas de la piel. Y como planta, vamos a verla un ratito, también es un buen pesticida. Así que es una planta que ayuda mucho a las otras plantas. Yo por eso decidí hacer la tesina sobre el Teposan, porque me parece una planta muy generosa con todos. También se usa como forraje para animales. Así que es para alimento de animales. Es pesticida para otras plantas. Es un buenísimo regenerador de suelos para otras plantas. O cuando ha habido un incendio, ahí queda el Teposan y sigue regenerando. Y además tiene todas estas facultades que hemos dicho a nivel fitoterapéutico o herbolario. Entonces es una planta muy generosa, de verdad. ¿Para qué podemos usarla? Dolor de cabeza, reumatismo, calambres musculares, enfermedades de la piel, inflamaciones, hemorragias nasales. También, naturalmente, como antitumoral, como hemos dicho, pues para cuando todo lo que son tumores, no tienen que ser cáncer los tumores, también hay tumores benignos. Entonces, si tenemos miomas o si tenemos algún tipo de tumor en hipófisis y demás, aunque sea benigno, el Teposan es una muy buena planta para esta cuestión. Además, lo vamos a utilizar como antibacteriano, es decir, como un antibiótico natural y también para amebas, porque es amevicidas. También, esto también le hace bueno para las infecciones intestinales y para diarreas. Puede funcionar muy bien. También para la tos, como hemos dicho, y hemorragias nasales. Para la tos es un antitúxico muy bueno por las saponidas. La decoción de las raíces y la corteza son usados como diurético y para tratar infecciones del riñón. Bueno, fíjense, se usa además de como antitumoral, ¿por qué se usa en las cuestiones oncológicas? Es porque uno de los principios activos que tiene es muy propio para inhibir las células citotóxicas. Las células citotóxicas son precisamente las células que se reproducen en el cáncer. Entonces, nuestro querido teposar las inime, las inime, las reduce. Es una de las mejores plantas para los baños después del parto y para el dolor de cintura. Yo recomiendo, siempre ya lo saben, a todas las madres, por favor, o que vayan a ser madres, que se den baños posparto. En la zona de Amialco, cuando hacen todavía baños por parto, precisamente el teposán es una de las plantas que más se usa. Pues estos otros usos que decimos, fíjense, es lo que les he dicho. Como tiene una actividad pesticida y antifúngica, pues para los gusanitos, repelente y demás, pues para las otras plantas. De hecho, aquí, cuando hacemos pesticidas naturales, que lo hacemos con otras plantas, el teposán nunca falla. Entonces, el teposán es buenísimo para esto. Y, como les he dicho, también contra algunas enfermedades de los animales. Y se les da como un forraje complementario porque les alimenta muy bien. Por ejemplo, a las ovijas, las cabras e incluso las reses. Pero fíjense, esto les voy a decir porque es muy interesante. En el Instituto de Químicas de la Universidad de UNAM, hay un investigador emérito que se llama Alfonso Romo de Vivar. Y todo su equipo que realizan, han realizado, realizan y están y realizarán, porque en ello es todo el equipo, estudios sobre el teposán. Dos tipos, la budelia, escordioides y la cordata. ¿Por qué, en base a qué hacen esto? Porque hay un principio que se llama verbascósido, que, fíjense, absorbe la radiación ultravioleta B. Y, además, actúa contra bacterias tan horribles como es la del cólera. Entonces, este verbascósido, que les he dicho que es una sustancia, absorbe la luz ultravioleta como lo hace el ácido paraminovenzoico. Que es el que se usa en los filtros solares, que tenemos por ahí en todas partes. Y es una sustancia insaturada que presenta dobles enlaces. Cuando existen estas insaturaciones, se absorben los rayos UVA. Los filtros solares protegen de diferente manera. Mientras más alto es el factor de protección solar, mejor cuida la piel. El verbascósido del teposán tiene un muy alto factor de protección solar. Por eso se está estudiando mucho para hacer protectores solares con el teposán. Esto a mí me parece buenísimo. Esto y lo que hemos dicho de la bacteria esta del cólera, que es una bacteria horrible. Y que está comprobado que el teposán la machaca. Bueno, pues yo ya he dicho todo lo que quería de mi arbolito. Ustedes vean que es una verdadera maravilla. Pero no me voy a ir sin darles una receta de cocina. La semana pasada hablamos de las hojas de mango y demás. Y di una receta de mango. Pero es que hay otra receta de mango que la quería dar. Y luego se me fue. Entonces la voy a dar hoy. Para que ustedes vean, porque es una receta exquisitísima. Verán. ¿Qué lleva? Lleva ejotes, una cebolla morada, un pepino, dos jitomates, medio mango maduro. Si no es un mango grandote, pues uno entero, no medio. Bien. Vinagre, aceite de oliva, una pizca de piloncillo, pimienta y sal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hervir los ejotes con una pizca de piloncillo. Los vamos a hervir diez minutos, no más, para que estén al dente. No queremos ejotes blandongos. Entre ocho y diez minutos, crotch, quedan crujientes, que es como los queremos. Cortamos los jitomates, el pepino y la cebolla en daditos pequeños, chiquititos. Y hacemos una vinagreta. La vinagreta la vamos a hacer con el mango, lo ponemos en la licuadora, por ejemplo. Vamos a poner el mango, aceite de oliva, una cucharada de vinagre, el vinagre puede ser de manzana o de vino, el que ustedes prefieran. Vamos a poner sal y pimienta. Vamos a licuar todo esto y es nuestra vinagreta. ¿Cómo vamos a presentar el plato? Vamos a poner en el fondo del plato los ejotes crujientes. Encima de los ejotes, la mezclita que hemos hecho del pepino con el jitomate, con la cebolla, a poder ser morada, chiquitito. Y por encima lo vamos a regar con la vinagreta de mango que hemos hecho. Riquísimo. Va a ser un plato exquisito. Bueno, pues espero sobre todo lo que más he querido con mi querido teposán, que por eso lo hice en mi tesina. Es porque es un árbol que cuando alguien va a un terreno y hay teposanes, son los primeros que quita. Ah, fuera los teposanes. ¡Ay! Es que ¿cómo están? Nunca olviden que el teposán regenera el suelo. Y que cuando echa todas sus hojas aquí, está haciendo un gran favor a todo este terreno. Aparte de lo que hemos dicho, también hay un gusano que se come, altamente proteico. También se está estudiando. Así que es una verdadera maravilla. Bueno, yo quiero reivindicar el teposán y que ustedes, por favor, tengan cariño a este árbol de todo México, pero también tan queretano. Y ya está. Ya por ahí les dejo. Nos vemos la próxima semana. ¿Se han dado cuenta de que no ha pasado un tren? ¡Bien! Nos han dejado. Y sean felices o por lo menos inténtenlo. Y ya sabemos que la felicidad no es un estado, son burbujas. Tengan muchas burbujas felices. ¡Hasta la próxima semana!